Muy buenas tardes, estamos aquí en Carol para llegar con ustedes a un nuevo proyecto. Soy Ana María Rodríguez, hago parte del Club de Creadores de Carol, un grupo muy muy hermoso en el cual todos estamos aprendiendo y aportando nuestros granitos de arena con Carol de la mano que nos lleva y nos provee todos los insumos que necesitamos para hacer estas hermosas piezas de arte que cada una de nosotras podemos desarrollar. El día de hoy les traemos para hacer en tejido rocalla número 11. La rocalla es una piedra de Miyuki muy versátil con un colorido muy 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 bonito y es un proyecto bastante sencillo de hacer, así que pues manos a la obra. Bueno, para el día de hoy vamos a realizar este anillo, un anillo de nudo, todo realizado con rocalla número 11. El color que estamos utilizando es el código 11549 Liner Light Amatista. Tenemos el madril de anillos que nos sirve para verificar el diámetro de nuestro anillo, tijeras dragón, aguja para mostacilla e hilo para mostacilla, lo más cercano al color de nuestras rocallas. Para comenzar nuestro proyecto tenemos el anillo que vamos a realizar, en este caso este anillo, tiene una medida de 6,5, uno debe medir, saber cuál es la medida del anillo de acuerdo a la persona que lo vaya a utilizar. Vamos a utilizar las mostacillas, como les comenté, el paquetico de mostacilla rocalla viene por 25 gramos, nos da una gran oportunidad de hacer varios accesorios con el mismo color. Me gusta mucho además terminar el accesorio completo, hacer los aretes y el collar. Vamos a trabajar con un metro de hilo, inicialmente un metro porque es la medida más práctica para poder trabajar sin que se nos enrede y nos cueste trabajo manipularlo. Enhebramos nuestra aguja y para que nuestra mostacilla no se nos vaya a pasar derecho y poder tejer firmemente, vamos a coger una mostacilla, la vamos a llevar hasta el final del hilo, dejando un cabito de más o menos unos 10 centímetros para poder rematar al final esta punta del hilo. Vamos a pasar dos veces más por medio de esa misma mostacilla, de manera tal que nos quede firme y no nos ruede y así nos contengan las mostacillas de nuestra primera carrera. Ahora sí vamos a comenzar ya con el anillo, lo vamos a comenzar por la parte que forma la mitad del nudo, los tiene que quedar dos columnitas de mostacilla. Para comenzar nuestro tejido, que es el tejido ladder, es una variación del tejido square, entonces vamos a coger con nuestra aguja cuatro mostacillas. Las vamos a llevar hasta el final del hilo, luego vamos a pasar por las dos primeras en el mismo sentido en que pasamos la primera vez. Solo por las dos primeras. Ya en este punto tenemos nuestra primera columna, las dos columnas ya marcadas con las dos primeras mostacillas. Lo que vamos a seguir es agrandando nuestras dos columnas hasta que tengamos 22 mostacillas, 22 rocallas por columna. Para ir agregando mostacillas, lo que tenemos que hacer es coger otras cuatro mostacillas, siempre vamos a coger de a cuatro, y vamos a pasar la aguja por la columna donde no está el hilo, pero solamente por la primera mostacilla que nos encontramos. Solo por la primera. Las acomodamos y para poder regresar a nuestro punto de trabajo, me regreso pasando por la última mostacilla anterior más las dos que acabamos de colocar. Aquí ya tenemos cuatro mostacillas. Entonces repetimos cuatro mostacillas, solamente pasamos por la primera y nos devolvemos por la primera y las dos que acabamos de colocar. Para que nos quede más claro, digamos que la manera de acordarse del tejido es que cuando yo ingreso mostacillas, siempre ingreso cuatro y paso solo por una mostacilla de las que ya tengo colocadas. Pero ya cuando me estoy regresando, tengo que pasar por tres, por tres mostacillas. Vamos a mantener nuestro tejido templado sin que quede excesivamente duro, excesivamente tieso. Él tiene que tener flexibilidad, pero no puede estar tan suelto como para que no se vean las dos columnas bien definidas. Cogemos otras cuatro mostacillas, entonces como vamos de ida pasamos solo por la primera y ahora que estamos de regreso, cogemos tres. Volvemos a coger cuatro mostacillas, vamos de ida, cogemos una, pasamos por una mostacilla y de regreso por las tres. Recuerden que lo vamos a hacer hasta completar 22 mostacillas. En este momento tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce mostacillas en cada columna. Nos faltan diez mostacillas por columna. Ella nos está permitiendo que a cada una de las parejas de mostacillas las enganche un hilo tanto por arriba como por debajo. Eso nos permite que el tejido sea parejo y que tenga una buena resistencia. Porque es importante que nuestro tejido sea lo suficientemente resistente y sobre todo porque al ser un anillo puede sufrir de pronto que se enganche o algo y tenemos que evitar que se nos vaya a romper. Volvemos a coger cuatro mostacillas, nos metemos por la primera y como vamos de regreso las otras tres. Aquí ya llevamos los 20, ya nos falta el último par. Cuatro mostacillas, entonces ya se han dado cuenta que de las cuatro mostacillas que cogemos, dos quedan en una columna y dos quedan en la otra columna. Nos devolvemos por las, por la tres, por tres últimas acá. Ya hemos terminado la parte del anillo, la mitad del nudo, lo que nos vendría a formar, digamos, esta partecita de acá o esta partecita de acá. A partir de este momento tenemos que tejer el doble porque vamos a tejer el cuerpo de nuestro anillo que ya no está conformado por dos columnas, sino por cuatro columnas. Entonces, para tejer nuestras cuatro columnas vamos a hacer lo siguiente. Pero antes de empezar con las cuatro columnas, aun cuando mi parte del anillo tiene que tener 22 piedritas cada columna, 22 mostacillas, yo debo agregar cuatro mostacillas más para que me quede de 24, porque al momento de comenzar mi columna tercera y cuarta columna, ella se tiene que soportar de nuestras primeras mostacillas. Entonces, las vamos a perder del tejido doble para hacer parte de nuestro tejido de cuatro columnas. Nuestras últimas cuatro mostacillas son estas cuatro. Las vamos a ver ahora qué es lo que nos pasa con el último par de mostacillas. Tenemos ya 24 mostacillas en cada columna. Vamos a empezar el paso para realizar las dos columnas que nos deben empezar a aparecer ahora. Tomamos cuatro mostacillas, seguimos con el mismo procedimiento, ingresamos por una mostacilla. Aquí no nos vamos a devolver, sino vamos a crear nuestra nueva columna. Para crear nuestra nueva columna, yo tengo que agregar dos mostacillas, pero tengo que agregar la tercera, que es de donde yo me estoy sujetando para crear mi nueva columna, porque si no meto esa tercera, mi nueva columna va a quedar más pequeña. Estas tres mostacillas van a ser parte de mi tercera columna e ingreso otras tres mostacillas que van a ser parte de mi cuarta columna. Para que las columnas se formen, con estas seis que acabo de meter, que quedan en línea, voy a hacer exactamente lo mismo que hice al comienzo de mi tejido. Voy a pasar la aguja por medio de las tres primeras mostacillas que enhebré para armar mis nuevas columnas. Jalo, acomodo mis mostacillas para que me queden paralelas a las que ya vengo trabajando. Acá tenemos la nueva columna con mis tres mostacillas. Podemos observar ya las dos columnas que ya tenemos, más el comienzo de nuestra nueva columna, de nuestras nuevas dos columnas. Quedan paralelas y tienen el mismo número de mostacillas. Lo que vamos a hacer en este momento entonces es regresarnos a nuestro punto de partida. Recuerden que cuando uno se regresa siempre pasa por tres mostacillas. Paso por tres mostacillas y paso por tres mostacillas. Mi hilo volvió al comienzo y mis columnas están sujetadas tanto arriba como abajo. Entonces vamos a seguir el proceso que veníamos haciendo con dos columnas, pero ahora lo vamos a hacer con cuatro columnas. Vamos a ensartar cuatro mostacillas. Tenemos ensartadas nuestras cuatro mostacillas de la columna 3 y 4. Nos sujetamos de la primera mostacilla. Ya nos quedan sujetas. Entonces nos vamos a regresar a nuestro punto de partida. Para regresarnos a nuestro punto de partida, ahora sí nos devolvemos pasando por tres mostacillas en cada columna. Paso por tres mostacillas. Paso por tres mostacillas. Y por último paso por las tres mostacillas de la primera columna y nuestro hilo volvió al comienzo. Ellas toman su posición, están quedando una sobre la otra bien ordenaditas. Volvemos a comenzar. Tenemos cuatro mostacillas que son para la primera y segunda columna. Y nos agarramos solo de la última mostacilla. Acomodamos nuestro hilo. Me paso a la tercera columna sujetándome solo de la primera mostacilla. Nuevamente tomo con mi aguja cuatro mostacillas y me sujeto a la mostacilla de la columna número 4. Ya teniendo nuestras mostacillas en su puesto, vamos a devolvernos. Y para devolvernos tenemos que pasar por tres mostacillas. Volvemos a tomar otras tres. Y por último las últimas tres de la primera columna. Este proceso lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario de acuerdo al diámetro que vamos a tener o que vamos a querer nuestro anillo. Nos debemos ir ayudando entonces con el madrid de anillos, el cual nos va mostrando más o menos el largo que vamos tejiendo y más o menos nos va mostrando qué tanto nos puede hacer falta para terminar. Tenemos que tener en cuenta que la parte del nudo ocupa un espacio, entonces tenemos que reservar esta parte del nudo. Vamos a continuar. Ya coloqué otras dos mostacillas por cada columna. Me regreso, enganchándome siempre de tres porque cuando me estoy regresando siempre paso por tres mostacillas. Y llegamos a nuestro punto de partida nuevamente. Tense cuenta que hago un tejido firme, pero no lo hago excesivamente duro ni templado para que el anillo tenga flexibilidad. Comenzamos nuevamente. Repetimos. El tapete sobre el que estamos trabajando es un tapete diseñado especialmente para el trabajo con mostacillas. Nos permite, como se han podido dar cuenta, enganchar, coger, pinzar con la aguja las mostacillas de una manera muy sencilla porque ellas no ruedan, se están bastante quieticas, digámoslo así, y uno las puede pinchar con la puntica de la aguja y coger con muchísima facilidad. Eso nos ayuda a que las mostacillas de pronto no nos estén rodando y se nos estén cayendo del sitio de trabajo. Terminamos nuestra cuarta columna. La idea, además, en este tejido y sobre todo en este caso, es que el hilo se nos debe notar lo menos posible. En este momento, nuestro hilo solamente es el encargado de unir nuestras mostacillas, nuestras rocallas. No es protagonista activo en nuestro accesorio. Nosotros necesitamos 36 mostacillas de cuatro columnas. No estoy contando las que hacen parte de nuestro nudo. Solamente contando el espacio en donde tenemos cuatro columnas. En este momento llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vamos 17, o sea que estamos en este momento por la mitad de nuestro anillo. Entonces vamos a seguir enhebrando y vamos a seguir tejiendo. Dense cuenta que al regresar lo que uno hace y permite en el tejido es que, aun cuando nuestras mostacillas ya están en su puesto, no están totalmente sujetadas unas con otras. Entonces, al devolvernos, terminamos de hacer esa sujeción para que realmente conserven su puesto en columna. Hasta el momento tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mostacillas. Pero la hebra que tenemos de hilo ya es una hebra corta, que no nos es fácil seguir trabajando con ella y está en el largo adecuado para rematarla, más o menos unos 10 centímetros. Para rematarla, yo me voy a devolver por el medio de las mostacillas unas 10, 12 mostacillas y tengo que, digamos, bailar, le digo yo, entre el tejido de manera tal que ella no se nos vaya a salir a la hora de que el accesorio lo estemos usando. Avancé unas 10 mostacillas, me devolví más o menos unas 4, vuelvo y paso por la columna 2, me voy unas 12 mostacillas atrás y me puedo regresar por la columna 3, un par de mostacillas más y en ese momento que yo ya sé que he escondido mi hilo por entre las mostacillas, que no se me está viendo nada, que no deba estar en su lugar ningún hilo atravesadito ni ningún hilo mal puesto, corto la punta para poder comenzar con otro metro de hilo. Lo mejor que podemos hacer para evitar que de pronto se nos desbarate lo que vamos tejiendo es que vamos a sujetar una mostacilla en la punta como hicimos al comienzo de la labor. La diferencia es que esta vez voy a dejar una colita muy pequeña porque yo ya puedo rematar la hebra antes de comenzar. Entonces dejo es una colita pequeñita para que mi hilo no se vaya apenas yo empiece a tejer. Pasé una vez por la mostacilla, paso dos veces por la mostacilla, nuestra mostacilla queda firme y yo me voy por entre el tejido como lo acabamos de hacer, voy a pasar un par de veces de manera tal que nuestra hebra nos quede rematada para comenzar. También es posible que dejemos una colita más larga como la dejamos al comienzo y hagamos los remates al finalizar la labor. Eso también se puede hacer, realmente no tiene ninguna diferenciación al momento en que se haga. Lo único importante es que debemos hacerla firme, asegurarnos que nos quede bien entretejido, que nos quede pasada varias veces por entre nuestras piedras, nuestras mostacillas de manera tal que no corramos el riesgo de que se nos desbarate el tejido en los empalmes. Ya estando acá, nuestro hilo ya está en posición. Para comenzar puedo cortar mi colita y ya tengo mi remate listo. Solamente voy a tener el remate del comienzo y el remate de la hebra que estoy trabajando. Vamos a continuar exactamente como veníamos trabajando. Verifiquemos cuántas mostacillas llevamos. Dos, cuatro, treinta y cinco. Ya me quedan las últimas cuatro mostacillas de cada columna para el tamaño del anillo que voy a realizar. Cuatro mostacillas, me agarro de la última de la segunda columna, paso a mi tercera columna, ensarto cuatro mostacillas, me sujeto de mi última mostacilla y para regresarme, me devuelvo por tres mostacillas, otras tres de la segunda columna y a mi posición de inicio. En este momento vamos a hacer una tira de 22, realmente queda desde 23 nuestro lazo. Entonces vamos a hacer esta misma tira de 23 mostacillas, 22, 23 mostacillas al otro lado de nuestro anillo. Vamos a comenzar como al principio, cuatro mostacillas, nos sujetamos de la segunda columna y ya no vamos a pasar a tejer a nuestra tercera y cuarta columna porque no necesitamos cuatro columnas, sino solo dos. Entonces en este punto ya me devuelvo a mi posición inicial. Ahí ya tenemos las primeras dos mostacillas, engarzamos, ensartamos otras cuatro mostacillas y hacemos exactamente lo mismo, nos sujetamos de la segunda columna, pero ya nos devolvemos porque no necesitamos hacer cuatro columnas, sino solo dos. Vamos a tomar otras cuatro. Al tener que trabajar ya solamente dos columnas, el trabajo se hace más ágil porque pues ya solamente estamos sujetando cuatro mostacillas, ensartamos cuatro mostacillas y nos devolvemos a nuestra posición inicial. Y recuerden que tiene que quedar del mismo largo que tenemos nuestro otro extremo para que nuestro anillo nos quede bien equilibrado y el nudo nos quede formado de manera adecuada. Confirmamos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Nos faltan cuatro mostacillas en cada columna y completamos ya nuestras dos columnas de 22 mostacillas también. Esto que tenemos aquí ya es nuestro anillo. Nuestro anillo, todo lo que vamos a tejer o lo que hemos tenido que tejer ya está tejido. Lo que vamos a hacer ahora ya es el proceso de enganche y de cierre para formar nuestro nudo. Para formar nuestro nudo necesitamos que una de las columnas de dos se sujeten al otro lado, a las otras dos columnas donde no tejimos, pero se sujeten haciendo una vueltica. No que nos quede plana ni que nos quede dos veces entorchado, sino que nos quede con una curvita hacia arriba. Esto quiere decir que la columna uno se va a enganchar en la columna cuatro y la columna dos se va a enganchar en la columna tres. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, mi hilo está en la columna uno, entonces me voy a sujetar de la columna cuatro. Salgo por mi columna tres en esta posición para que se pueda ver lo mejor posible, para que quede levantado, que no quede con doble vuelta ni que quede entorchado mis columnas, sino así, simplemente sujetas. Entonces, la columna tres se agarra con la columna dos. Y como ahora nos vamos a devolver, entonces entro por tres mostacillas para devolvernos a nuestro comienzo. Aquí. En este momento ya tenemos cerrado nuestro primer lado. Aquí podemos rematar este hilo de una vez para que no se nos vaya a zafar y además nos permite no tener interferencias a la hora de hacer el otro hal, que a veces cuesta un poquito sostenerlo al mismo tiempo que lo estamos tejiendo. Entonces, hacemos el remate como hicimos cuando empalmamos hilo para seguir tejiendo. Pasamos indistintamente por medio de nuestras rocallas, ir y venir un par de veces por un buen número de rocallas y podemos cortar. Ya tenemos este lado terminado, tenemos nuestro ojal y vamos a trabajar con el lado que hicimos al comienzo y para eso nos vamos a ayudar de la colita que dejamos. Vamos a retirar la mostacilla que tenemos. Ella va a resbalar suavemente, cerrándole con los dedos y haciéndole pinzita, ella sale y nos queda una colita. Si consideras que es importante dejar el hilo un poco más largo para que te quede más fácil la manipulación, pues lo podríamos haber dejado un poquito más largo, pero no es mucho el hilo que vamos a gastar en este proceso de unión. Entonces, lo que aquí sí tenemos que tener en cuenta es cómo va unido nuestro nudo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que pasar por encima del nudo que acabamos de hacer. Entonces, pasemos nuestra aguja también. Pasamos nuestra aguja para que nuestro hilo no nos estorbe. Tenemos ya pasado por la mitad. Pero entonces ahora, miren que yo estoy del lado izquierdo, mi aguja tiene que estar por el lado izquierdo, entonces tengo que subirme y pasar por encima. Entro por debajo, luego salgo por encima y por último, vamos a devolvernos otra vez por la mitad del ojal anterior y vamos a traer nuestra columna de mostacillas. Aquí en este punto lo vamos a acomodar sujetando, que no se nos devuelva, que a veces se nos devuelve con mucha facilidad. Sujetémoslo. Aquí, ya quedó bien posicionado nuestro nudo. Si se pueden dar cuenta, no está entorchado ni está dando un giro que no tenga que dar. Está bien derechito en la parte en que se ve y la parte que queda debajo también está derecha. Entonces, aquí procedemos a unirlo a nuestra punta de la misma columna del otro lado. Tengo mi hilo a la derecha, entonces ensarto la aguja en la columna desocupada de la derecha y me devuelvo por la de la izquierda y como me voy a devolver, cojo tres de este lado, tres de este lado, firmemente y mi anillo ya quedó. Corroboro que mi anillo esté, que mi nudo se haya formado adecuadamente. Mi anillo se formó adecuadamente y por ende, entonces, ya lo puedo rematar. Si no nos hubiera quedado, nos queda torcido, en algún momento no nos dimos cuenta y se nos torció, lo que hacemos simplemente es desenebrar la aguja, jalar y retirar el hilo nuevamente y volver a comenzar. Con esta hebra vamos a rematarla como lo hemos hecho con las tres anteriores. Nos paseamos por entre las rocallas, ida y vuelta un par de veces, así, que nuestro hilo nos quede bien escondidito, que nuestro hilo no se nos vaya a ver, que no nos quede pasado por un sitio por donde no se deba, que nos salte pepitas o nos salte rocallas y que nos quede expuesto. Tiene que quedar bien escondidito. Templamos, nos aseguramos que todo está bien, que no tenemos hilos que se vean y cortamos ya nuestro último cabito. Y ya tenemos nuestra pieza final de nuestro anillo, un anillo de nudo hecho en rocalla número 11, a un solo color, se podría hacer en dos tonos, en tres tonos, realmente ya es jugar con la imaginación, con lo que cada uno está buscando. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto, que lo puedan desarrollar en casa. No olviden suscribirse en el canal para poder ver todos los proyectos que Carol tiene para nosotros. Asimismo, pueden seguirnos en las redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram. Recuerden suscribirse y dejar sus comentarios. También pueden seguirme en Instagram, arroba, pietra, raya al piso, fine, en donde estoy constantemente publicando nuevos accesorios y nuevas ideas. Recuerden que en la tienda virtual de Carol pueden adquirir todos los productos que hoy utilizamos para nuestro proyecto, así como para proyectos nuevos o ideas que ustedes quieran volver realidad. Hago parte del Club de Creadores de Carol. Doy clases, tanto presenciales como virtuales, de tejido en mostacilla, todo tipo de mostacilla y todos los tejidos como el peyote, stitch, ladder, square, en fin, una cantidad de técnicas que podemos aprender para crear, para poner en práctica toda la imaginación que podemos tener y volverla a realidad con todos los insumos que Carol nos provee. Muchas gracias. ¿La suya? ¿La mía también? Claro. ¿Y tengo que dar el nombre? Ah, ok, listo. Entonces, también pueden seguirme. Listo, ok. Preciosa pieza. No. Recuerden seguirme mis redes sociales. Sí, sí, se me olvida. A ver, que menos sé porque las redes sociales me cuestan. Listo. Sí, sí, sí. Sí, sí.